Una persona que ha sido epidemiólogo del Estado, una persona que ha dedicado su vida completa al sistema de salud de Puerto Rico. En la noche de ayer, él expuso su libro, Una vida en salud, y entre los miembros, las personas presentes, estaba la exgobernadora Sila Calderón, a Calderza de San Juan, varios secretarios de salud, y una prestigiosa representación de la clase médica, de lugares donde él dejó su marca en la vida privada, en triple S, humana, una persona que tiene una educación de primera, una persona que no solamente ha corrido aseguradoras de salud, sistemas de salud, sino que ha vivido en varios países, y del punto de vista macro, de cómo correr un sistema de salud, y qué ajustes hacer, pues mira, esta persona que nos va a hablar, ha tenido la oportunidad de trabajar en Virginia, South Carolina, otras ciudades bien importantes alrededor del mundo, incluyendo Madrid, España. En su libro que presentó ayer, pues él tiene sus ideas para mejorar el sistema de salud de Puerto Rico, y para mí es un honor, y para nosotros, que él nos dé la importancia que nosotros nos merecemos. Ustedes tienen que estar bien orgullosos que personas como la epidemióloga del Estado haya forjado una carta excusándose y comprometiéndose que va a estar con nosotros en actividades en el 2015, y que esta persona que todavía se creen que es el secretario de salud en todos los foros, todavía la gente se cree que él es el secretario, que nosotros seamos recipientes de esa confianza, ese voto de confianza de que mira, yo necesito a esta industria como parte crucial para manejar los vectores de enfermedades en Puerto Rico, y especialmente en esta coyuntura donde tenemos la epidemia del chikungunya todavía en su apogeo, pues qué grandioso que en esta cumbre magistral tengamos la presencia y la oportunidad de escuchar a nuestro próximo conferenciante, el doctor Johnny Rullán. Un fuerte aplauso. Gracias Paco y gracias a ustedes y buenos días a todos y todas. Te agradezco esas palabras Paco y te agradezco que hayas ido anoche con otra parte de la delegación aquí al conversatorio que tuvimos anoche. Veo muchas caras conocidas en la audiencia, pero hay una que tengo que distinguir porque su hermano mayor estudió con mi hermana, después fue mi colega, su hermano de medio estudió conmigo y ella fue junto con mi hermana, Covita o Girl Scouts toda la vida con la mamá de ella que fue la jefa de las Covitas en Puerto Rico, así que Carolyn Ferrandino, te reconozco y un aplauso para Carolyn. Nada, estoy aquí bien contento. Traje un amigo mío, Javier Beredivín, que estuvo con el libro mío anoche. Javier, por favor, levántate. Un aplauso para Javier. Estudió conmigo en la escuela superior. Qué bonito cuando alguien viene de tu escuela superior, de tus años de... cuando la amistad es desinteresada. Cuando la amistad es desinteresada. Y obviamente, pues, le doy las gracias a Puerto Rico Pest Control Association y al señor Joey Sala por haber coordinado esto junto con Paco y Osvaldo para hacer esto. Es una actividad donde, en verdad, podamos aprender y, más importante, hacernos socios del futuro. Y hacernos socios del futuro porque el tiempo de los inspectores de salud ambiental con las chapas, que había tantos en todos los diferentes municipios en Puerto Rico y que daban cursos en la escuela superior de higiene, se acabaron. No podemos seguir lamentando que ya el Departamento de Salud no tiene inspector de salud ambiental y cada vez tiene menos, menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto es, ahora, una coalición entre la parte privada y la parte pública. Pasó lo mismo cuando yo cogí la rienda del Departamento de Salud. No era lamentar que se cayó el sistema de Arbona. Era, ¿qué hacemos con lo que tenemos hoy? Y hoy tenemos aquí, por lo menos yo cuento, por lo menos yo cuento aquí, 600 ojos. Y esos 600 ojos ven muchas cosas todos los días en Puerto Rico. Y los ojos tuyos son bien importantes para el control de enfermedades que hacen el daño que están haciendo como una enfermedad que puede ser mortal como el dengue y otra que se puede incapacitar por mucho tiempo como chiquinguña. Esto no es un chiste. Si estuviéramos en Cuba, nada de lo que está pasando en Puerto Rico sería permitible. Nada. La época más importante es la época cuando no hay lluvia. Tú tienes que estar para el primero de junio diciéndome que tú estás listo al 100% en tu comunidad y que ahí no va a llegar en esta temporada el dengue o la chiquinguña o la fiebre amarilla porque es el mismo vector. El vector se lleva con ello o la fiebre amarilla si la hay en el país. El dengue si la hay en el país o chiquinguña si la hay en el país. El vector es el que transmite lo que está en tu sangre. Y si tú lo tienes en la sangre y te pica pues tú lo infectaste a él. Él no buscó chiquinguña ni dengue ni fiebre amarilla. La hembra que estaba buscando era sangre para poder fortalecerse para hacer los huevitos. Es casualidad que se infectó. Es más, yo no sé si a ellos le dan síntomas o no. Creo que no le dan síntomas porque creo que viven cuatro semanas y no hay problema después de eso. Pero a nosotros nos hace daño porque son vectores. Así que dentro de esa perspectiva yo estoy asumiendo que ustedes conocen ya de la enfermedad y si no pues al final podemos dar un trasfondo porque sé que hay poco tiempo y lo que quería traerle era al meollo el asunto de verdaderamente cómo vamos a otro trabajo juntos de ahora para adelante. Para eso pues viendo que ustedes son personas prácticas vi los carros allá afuera. Ustedes están en la calle. Yo voy a Caroline en la casa y ella mete mano y con su esposo John y la gente pues ellos van ahí a trabajar. Ustedes van a trabajar todos los días. Hoy es un día de lujo de sentarse aquí a hacer una clase. Pues qué vamos a hacer mañana cuando estemos en la calle. Pues yo tengo las herramientas que yo creo que es importante que las analicemos para ver dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos sabiendo dónde estamos. Dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo llegamos, de dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo hacemos las cosas correctas y después estamos haciendo correctamente las cosas. En ese orden de las cinco. Pero primero, ¿dónde estamos? Y después, ¿dónde queremos ir? Y después en otra reunión que nos va a hacer hoy, ¿cómo llegamos, de dónde estamos, a dónde queremos ir? Porque aquí hay 600 ojos. Y esos ojos no se pueden perder. Esto no es de los inspectores de salud ambiental de Departamento de Salud. Eso era años atrás cuando todo el mundo andaba con la chapa. Ahora ellos, más nosotros, más la comunidad, más la Junta, más los Rotarios, más los Leones, más los Covitos, más las Girl Scouts. Todo el mundo en Puerto Rico tiene el mismo río que le dé dengue o chiquingunia. No hay ningún puertorriqueño que me puede ser a mí que no le pueda dar. Estamos a río todos. Es más, Javier vino de Miami y dice, yo no quiero salir a la calle. Tengo un miedo que me dé chiquingunia. Allí yo estaba de perito, un caso de abogado, de un grupo que canceló una reservación en un hotel por miedo a chiquingunia. ¿Que si esto afecta a la economía? La afecta de verdad. La gente no quiere chiquingunia. Y como yo digo, a todo el mundo le va a dar, al menos, que hagan cosas extraordinarias. Pues vamos a ver que cosas extraordinarias podemos hacer. Los invito a que se vayan conmigo en este camino ahora. Vamos a estar, yo voy a estar con ustedes cerca de dos horas. Voy a hablar una hora, pero quiero que ustedes me pregunten y me reten y me paren en cualquier momento y hagan la pregunta. La única mala pregunta es la que no se hace. Si tienes una pregunta, al lado tuyo hay alguien que está en la misma pregunta y no la quiso hacer y tú la hiciste por él. Y eso es bueno. Así que me interrumpen, yo estoy aquí para ustedes. Ya yo me retiré. Ya yo hice mi carrera. Yo estoy aquí ahora de gratis. Y ya salí de cáncer también. Así que ya yo estoy otra vez agradecido al Señor. Así que estoy aquí con doble edición. Esto me lo prestó Hal Margolis, que es el director del Dengue Branch. Rotario conmigo. Yo le pedí permiso. Y a Hal, tienes una tremenda presentación. Compártela. Le añadí a unas mías. Añadí unas de él. Hice una mezcla. Y aquí tenemos un híbrido de lo que salió. Obviamente, dengue no es de Puerto Rico. Dengue en Puerto Rico es igual que dengue globalmente. Si hay una charla de Dengue en México, tiene los mismos problemas que nosotros. Además, cuando lo ves aquí, estas áreas que están aquí, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, entre 30 grados norte y 30 grados sur, es el trópico. Y esto no es fuera tropical. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí vive el 40% de la población del planeta. Y cuando hay una vacuna, ¿a quién tú le vas a poner la vacuna? ¿A esto o a esto? ¿O a una mezcla de las dos? Porque este que está aquí, cuando venga aquí al invierno, a las islas del Caribe, pues va a querer estar protegido. Pero tú y yo, que llevamos aquí todos los días viviendo, ya nos dio dengue cuatro veces. Ningún adulto en Puerto Rico, que lleva más de 25 años viviendo aquí, no le puede estar con menos de cuatro dengue. Lo que pasa es que el dengue 80% no da síntomas. Tú crees que es un catarro. Y yo te hago a ti la prueba de sangre y tú tienes los cuatro celotipos de dengue. Así que tú y yo estamos inmunes, esto no es para nosotros. Lo de nosotros es chiquingunia y todo el mundo tiene miedo. Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo. Otro día me picó un mosquito y yo dije, diablo, lo seguí, pero hasta jón. Y todos tenemos miedo porque no queremos que nos dé. Así que, pero este grupo del mundo, obviamente es el grupo donde ya tenemos los mosquitos y la parte del norte y la parte del sur, pues obviamente tienen climas distintos. ¿De qué estamos hablando? Que de los 300 millones de personas que tienen dengue en el mundo para el 2010, por continente, nosotros estamos en las Américas como un 14%. Asia tiene el 70% del problema de dengue. Y ellos tuvieron mucho dengue hemorrágico. ¿Y qué es eso de dengue hemorrágico? Porque a mí me da dengue, ¿y qué? Me dio dengue, estoy siete días y se acabó. Pues mira que no. En el día siete, tú tienes la parte aguda, tienes la traición y tienes la recuperación. Y los siete días de la enfermedad aguda, todo el mundo la pasa igual. Fiebre, dolor retroorbital detrás de los ojos, dolor muscular, cansancio, alguna gente tiene rash, mialgia, dolor músculo, y más o menos, algunos empiezan con vómito. Y a los siete días se acabó el dengue. O pensaste que fue un catarro y te diste cuenta 80% de las veces. En el día siete, a la semana, cuando se te va la fiebre, o tú eres de los que se salvó, o tú eres de los que se echabó. ¿Y cómo es eso? Pues para el día siete, de repente, en el torrente sanguíneo, donde tú y yo tenemos seis litros de sangre, seis litros, cógete una botella de ron o cógete lo que quieras de agua, seis litros lo que tú tienes de sangre. ¿Ok? Igualmente. Y de esos seis litros, como cinco litros salen de ahí. Y nadie sabe por qué. ¿Y sabe por dónde se meten? En los pulmones y en el hígado. ¿Y qué pasa en ese día siete? O día ocho. Por no ser tan exacto. Pues ese cinco o diez por ciento, ¿qué le pasa a eso? Cuando orinar, pues no tienes con qué orinar. No tiene nada que está pasando por la sangre. Está en el hígado y en los pulmones el líquido. Y cuando va a pensar, está irritable porque no tiene oxígeno. Y cuando se lavan los dientes, empieza a sangrar porque no tiene plaqueta. Las plaquetas no están ahí. O cuando de repente dice, oye, tengo vómito en el día siete. O tengo distendido el estómago. Pues está todo el líquido en los pulmones y en el hígado. O dice, mira, tengo un dolor abdominal que yo no sé qué me pasa. Ese cinco o diez por ciento que están en la traición. Si tú no le das líquido en los próximos veinticuatro o cuarenta y ocho horas, se van a morir. Se van a morir. Esto no es juego. Y morir significa que si tú no lo llevas a esa emergencia y le pones fuera todo lo que da, para reemplazar esos cinco litros que se fueron para afuera, tú te echabaste porque te vas a morir. Y tú dices, ¿y cómo yo sé si yo soy del noventa por ciento o del diez? Con esas seis preguntas, anótalas porque esto es para ti. ¿Tú estás orinando cada seis horas? Sí, pues tienes líquido en la sangre. Si estás orinando cada seis horas, estás bien. Mira, yo no orino hace dos días. ¿Que tú no qué? Que yo no orino hace dos días. Pues tú estás mal. Mira, yo me fui, la segunda, cuando te lavas los dientes, ¿hay sangre? Mira, sí estoy empezando a notar que las encías me están sangrando. Puede ser un signo de peligro. Ya van dos. El tercero. Sí, yo estaba bien hasta que se fue la fiebre, me sentí bien y empecé a vomitar. ¿Vomitar en el día ocho? No. En el día uno sí, pero el día ocho no. El día ocho significa que tienes todo ese líquido aquí y no hay donde aguantar y vomita. Pero vos tienes todo ese líquido en los terceros espacios. Cuatro, el dolor abdominal. Pues ¿quién va a aguantar cinco litros en el estómago? O la distensión abdominal. Esa es que hay tres del estómago. Uno de los dientes, uno del cerebro y uno de orinal. Tres, uno y uno. Y eso es para tu mamá, para tu papá, para tu hijo, para tu abuela, para todo el mundo. Ah, que si le puedo hacer la sangre. Pues claro, eso ya es un lujo. Y de hacer las plaquetas, están bajitas o está concentrado la sangre porque no tiene líquido, tiene el hematocrito bien alto. Pues ya tienes el diagnóstico clínico. Pero no todo el mundo tiene acceso al laboratorio. Así que los seis signos que te dije ahora, esos son para ti, para mí, para tu abuelo, y para tu hermano, y para tu hijo, y para tu papá. Oye, papá, ¿te dio dengue? Sí, ¿cómo vas? En el día ocho, ay, ya se me fue la fiebre, qué bien. No, pero chicos, estoy vomitando hoy. ¿Qué? Oye, estoy, me siento como que no me llega la sangre, me siento como que demasiado irritable. O mira, tengo un dolor abdominal que me dio de repente. Oye, ya yo no orino. Esos son los que tienen que ir para el hospital. Los signos de peligro, no se olviden. ¿Ok? Son seis. Pues, 70% de eso está ocurriendo en Asia, 14% en las Américas, incluyendo Puerto Rico, África es 17%, Oceana es punto 2, y de los 300 millones, 100 millones se dan cuenta, uno de cada tres. Hay tres del estómago. El vómito, la distensión abdominal y el dolor abdominal. Son los tres del estómago. Hay uno del cerebro, irritable, me siento, no me llega oxígeno el cerebro. Uno de los dientes y orinar. Yo orino, yo los dientes no lavo, no tengo sangre. Yo me siento bien chévere, no estoy irritable, y no tengo vómito, y estoy bien con mi estómago, y no tengo dolor. Tú eres del 90%, vete tranquilo para tu casa. Después de la primera semana, esa es la parte de la traición. Y entonces, a los tres días, todo ese líquido, esos cinco litros, vuelven por su cuenta, por la gracia de Dios, otra vez hasta el normal. El efecto Lázaro, es así, no fue el médico. Es el efecto Lázaro. Pero si el médico te dio demasiado líquido, y te puso dos litros de más, te baja en edema pulmonar, porque todo ese líquido va a volver. Así que el médico tiene que darte líquido, pero no puede darte tanto, porque después te baja en edema pulmonar. Él tiene que monitorear dónde tú estás, y por eso esto no puede estar en manos de cualquier persona. Esto no es Gatorade. Esto no es Gatorade. Esto es líquido intravenoso. Y hoy día hay varias compañías que te dan los líquidos en la casa, ya no hay que ir en el hospital. Después que estás en el diagnóstico, te dicen, no, te lo manda hasta la casa, y va la enfermera a verte tres veces al día, que no todo el mundo tiene que estar en el hospital. Pero es importante que respetes que Dengue te puede matar. Eso es importante. Distinto a chiquingunía. ¿Sí? El Gatorade también hace daño. El Gatorade es un suero de boca. Es correcto, gracias. La verdad que son inventistas como yo, no va a tomar. Muy bien, gracias por aclararlo. ¿Ok? Que el Gatorade tiene demasiado azúcar, y hay personas que tienen problemas, o personas que el Gatorade no le hace bien. Otra vez, lo que queremos es líquido intravenoso, porque se te fueron cinco litros a los pulmones y al hígado. Ese es el mensaje. Ok, vamos ahora a hacer lo que hacen ustedes todos los días. Yo voy a ir en mi guagua, y tengo mis herramientas. ¿Y qué herramientas yo tengo aquí? Vamos a meterle a mano el problema de Dengue con las herramientas. ¿Qué tenemos? Tenemos vigilancia. Lo dijo Paco, trabajando con Venda Rivera, bien importante. Puerto Rico tiene ahora mismo, todos los años, diez áreas que nunca baja el Dengue. Tú vas a Tortuguero, y ahí hay Dengue todo el año. Y nunca sacan las larvas de ahí. Porque allá es bien difícil de sacar. Y hay que meterle abate, pero de verdad. Y trabajarlo de verdad, en la época que no llueve. Así que vigilancia te dice lo que está pasando. Cuando yo tuve la epidemia de H1N1, yo tenía un sistema, y Brenda trabajaba conmigo, donde para las 10 de la mañana, yo sabía lo que pasaba en cada salón de cada escuela de Puerto Rico, pública. Las privadas me costó mucho trabajo. Las católicas, más o menos. Pero en las públicas, yo sabía lo que pasaba antes de las 10 de la mañana, en los 1,542 escuelas, que cada una tenía, yo no sé cuántos salones. Y cuando me llama un papá, llaman, el papá llama, mire, me tiene que cenar la escuela de mi hijo, porque tiene cuatro casos de H1N1. Yo decía, ¿cómo se llama la escuela de su hijo? La Juan 23. Ok, déjame chequear. Sí, tuvo cuatro casos. Pero tú sabes qué, hace tres semanas que no hay un caso nuevo. Ah, de verdad. Ah, pues gracias, nos vemos. El yo decirle, que yo sé que hay cuatro, pero que lleva tres semanas sin un caso nuevo, lo convencí de que yo sabía lo que estaba pasando y tenía control de la situación. Eso es bien importante. Y bien importante aquí para nosotros. Tenemos que saber cuáles son las áreas calientes. Este mosquito lo que sale es una milla. Nosotros somos más inteligentes que el mosquito. Pero tenemos que usar la inteligencia para saber qué vamos a hacer de información pa' acción. Los que estaban anoche conmigo, pues vieron esa parte de información pa' acción. No es a lo loco. Es de información pa' acción. ¿Dónde yo voy a fumigar al adulto que ya perdí el control? Y la parte del fumigar para adulto la necesito ahora porque es el que está picando. Distinto a dónde yo voy a poner abate. Porque hay larvicidas, hay larvas ahí que no se pueden controlar, que posiblemente en el futuro me traigan problemas. Muy distinto la información ahí. Y yo tengo que saber cuál es cuál para aplicar mi herramienta correcta. Así que vigilancia es crítica. Yo aprendí esto en CDC. No se aprende en Escuela de Medicina, no se aprende en la... Esto no se enseña. Esto no es vigilancia de los videos. Esto es vigilancia epidemiológica. Desde que el médico te da el árbol pa' tú componer el bosque. Y con muchos árboles tú sabes qué tipo de bosque tú tienes. Yo quiero saber hoy dónde está Chiquingunia caliente en Puerto Rico. Si es en Naguabo, si es en Yauco, o si es en Yabucoa. Y me tengo que decir pa' 10 de la mañana. Pa' yo saber entonces a quién voy a mandar a hacer qué. Eso es lo que estamos hablando. Se sigue, pero semanal y no viene por los médicos. Viene por los laboratorios positivos. Es muy oneroso. Necesitamos que cada médico que ahora tiene computadora, antes de las 10 de la mañana me diga lo que pasó ayer en su oficina. Y eso se está montando ahora. Lo hablamos anoche. Es ley que el médico reporte una enfermedad. Igual que un laboratorio, igual que un hospital. Es una enfermedad reportable. El Chiquingunia y el dengue. Y aquí no hay febre amarilla. Lo hubo. Lo hubo. Y se erradicó. Y esta vez se puede erradicar también. Pero usando unas herramientas de inteligencia. No a lo loco. Yo puedo llegar a un sitio con mapa o tumbando cabeza. Mira dónde es aquello. Menta a la izquierda y cuando vea el anuncio de Cheitos ahí a la derecha. O puedo coger Google Map y decirle, ok, vire ahora a la derecha. Y ahora vire, o sea, como, y llegas más rápido. Tú puedes llegar de las dos maneras. Pero hay una forma más inteligente. Y aquí somos gente inteligente. Porque aquí también ustedes para poner pesticidas tienen que ser lo que están haciendo. Esto no es a lo loco. Aquí se puede morir gente. Se ha muerto gente. Tenemos en la parte de prevención primaria y secundaria tenemos esto lo de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? Lo del control del vector integrado. Integrado. Las vacunas vienen por ahí. Vienen por ahí las vacunas. ¿Y para quién son? ¿Para ti y para mí? Pues no, si ya nos dio cuatro veces dengue a ti y a mí. ¿Para nuestros hijos? Que sí, ¿qué? Para nuestros hijos ir rápido. Y para nuestros nietos. ¿Para ellos qué es esto? Y para los que vienen de afuera. ¿Para eso qué es esta vacuna? No es para ti y para mí que ya nos dio cuatro veces. ¿Pero cómo lo vamos a saber? Haciendo los estudios. La parte diagnóstica. Yo llegué a tal sitio. Caroline va a mi casa. Mira, aquí hay un caso de dengue. Esta persona ya tiene fiebre. ¿Cómo tú sabes qué es dengue? Yo no sé. Vamos a hacer la prueba rápida. En diez minutos yo te voy a decir si hay dengue o no. Hay que aprovechar eso. Mira, aquí hay dengue. Métele mano a la vigilancia. Dará para adelante. Todo el mundo está en cuarentena. Hasta la próxima semana para ver si sale algún caso nuevo a una milla de aquí. Porque queremos parar esto. No queremos que simplemente seamos víctimas cada vez que haya un caso. Pero hay que saber usarlo. Cuando vengan estas pruebas rápidas y ya están en el mercado. ¿Cómo nosotros las utilizamos? Es igual que la gente que pesca. Mira, ¿tienes ciguatera o no? Hacen la prueba. Mira, salió azul. Bota el pescado ese. Ese no se lo puedo comer. Es lo mismo. Yo tengo que saber si tiene o no tiene la enfermedad. Para saber si voy a hacer algo bien activo o simplemente preventivo. Y no es lo mismo bien activo que preventivo. No es lo mismo porque yo tengo familia y hay gente allá afuera que se puede morir. Y yo tengo una responsabilidad con mis ojos. Ustedes son los ojos, acuérdense. Y obviamente lo que dije del manejo de casos de que los seis síntomas son peligros. Saber cuándo qué y cuándo no. Las seis preguntas claves que hicimos de peligro. Si hay laboratorio está mejor, pero si no hay laboratorio yo tengo las seis. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Pues hay seis vacunas allá afuera peleando. Todo el mundo quiere la vacuna porque son 40% del planeta. ¿No te gustaría participar del 40% del planeta? ¿Alguien te compre cinco millones de vacunas? ¿O cuatro millones? ¿Tú sabes? Aquí hay chavos. Está el gobierno federal. Perdón. Está el gobierno federal. Está Glaxo Smith-Kline. Está Merck. Está una compañía japonesa, Takeda. Está Butantan. Y Sanofi Pasteur. Los seis están en pelea. Y hay uno como el Sanofi Pasteur que ya está haciendo ensayos clínicos. En Puerto Rico se hicieron igual que en parte de Asia para las cuatro vacunas. Y hasta ahora lo que está saliendo es que para dengue tres y cuatro la vacuna funciona bien. Para dengue dos no es suficiente. ¿Y cómo se hace una encuesta de vacunas? Pues tú como la población le va a dar dengue porque hay dengue en Puerto Rico tienes que ir a un sitio donde hay dengue. No lo vas a hacer en Boston donde no hay dengue. Tienes que hacerlo donde hay dengue. Entonces tú dices a mitad de la población o que hay este lado de acá yo les voy a dar la vacuna. Y este lado de acá ustedes se van a quedar como si nada. Y de aquí a un mes yo los voy chequeando cada seis meses a ver a quién le dio la enfermedad y a quién no. Y a los que vacunaron le dio la enfermedad pues es una porquería vacuna. Si a los que no se vacunaron le dio la enfermedad pues le iba a dar como quiera y no tienen efecto. Pero si a los que vacuné no le dio la enfermedad entonces yo tengo una vacuna eficaz. Y esa eficacia entonces significa que esa vacuna vale la pena. Y para dengue 3 y dengue 4 casi el 80 y pico por ciento de la gente que se vacunó no le dio. Para dengue 1 estaba como en 60% y dengue 2 como en 40% que no es suficiente. A nosotros nos gusta nos gusta el 95% de eficacia de las vacunas. No siempre se puede lograr pero estamos tratando de subir. Y hay algunas que sí que ya van que ya hicieron el estudio hay otras que van empezando y hay otras que van a mitad. Y ya pronto sabremos a quién vamos a vacunar y con qué vacuna. Así que en los próximos 5 años ustedes van a estar viendo la era de la vacunación como parte integral de lo que hacen ustedes. Porque los mosquitos siguen y van a seguir y obviamente esto no se va a acabar simplemente con una vacuna. Va a mejorar pero no se va a acabar. Pues como dije esto básicamente es lo que dije. Ya hay ahora mismo 40 mil participantes en Asia la de Puerto Rico salió hace poco el doctor Morales dio los resultados y básicamente pues esto en Tailandia el problema era la tipo 2. ¿Ok? Y obviamente la taqueda la japonesa empieza en el 2014 los ensayos clínicos grandes ya mismo de aquí a unos o este mes y a los de perdón y a la de Butantán en el 2015 y hay gente que coge esta información y va a ir con fracciones mira esta es la que va a ganar no te puedo decir ahora mismo cuál de ellas es aquí no hay ninguna orejita de nada no me diga después doctor Rullán yo aposté por este y salió siendo la otra yo no le estoy diciendo nada yo estoy diciendo dónde están cada una para que tú veas pero no te estoy diciendo cuál va a ser la mejor simplemente hay seis en pelea y tienes que saberlo porque eso va a ser parte de la solución mira había un caso aquí de dengue le hice la prueba rápida pero gracias a Dios todo el mundo que yo chequeé está vacunado pues estamos bien o mira yo hice la prueba rápida con el laboratorio que me ayudó aquí hay dengue y ninguna de esta gente está vacunada y la vacuna toma dos semanas en lo que pega y esto viene en menos de siete días o sea el periodo de incubación en menos de siete días así que esa persona la vacuna llegó muy tarde así que va a haber gente que la vacuna la va a ayudar y va a haber gente que llegó tarde o que no se quiso vacunar y usted va a poder ayudar siendo los ojos que tienen decir mira aquí hay problemas aquí hay dengue y ninguna de esta gente está vacunada aquí va a haber muchos más casos y lo va chequeando y va viendo los casos como salen con la prueba rápida porque 80% de los pacientes dengue no tienen síntomas acuérdate 80% de la gente con dengue no tiene síntomas chiquengunia es al revés que en chiquengunia casi todo el mundo tiene síntomas por eso todo el mundo está hablando mira me dio chiquengunia me dio chiquengunia me dio chiquengunia es lo mismo de dengue lo que pasa es que como te dio y lo reconociste pues lo dice lo repites una pregunta de efectos de la vacuna a la persona ¿el qué? uh buena tremenda pregunta tremenda pregunta mira yo te voy a decir que eso no se va a saber a través de los años generalmente ¿ah? que cuánto tiempo va a durar la vacuna la efectividad de la vacuna y tú no puedes saber de hecho la última vacuna que pusimos para los niños contra la gracia contra contra la papel contra la varicela pues tú sabes que a ti y a mí nos dio varicela pues eso se quedó en el cuerpo se nos se fue y una tercera parte de nosotros nos va a dar culebrilla años después entonces ahora hay una vacuna contra la culebrilla para la gente que tiene 50 años o más y como uno de cada tres le va a dar culebrilla y te puede dar dañar el ojo te puede quedar ciego te da un dolor aquí en la parte donde los dermacitos donde van los nervios pues la vacuna es recomendable porque es uno en tres yo no quiero culebrilla a mí me dio culebrilla pasa que yo soy trasplantado de médula ósea yo soy paciente de cáncer trasplantado yo no puedo tener vacunas vivas yo estaría loco por ponerme la vacuna pues no puedo ojalá tú te la puedas poner porque uno en tres es mucho eso no es porquería eso es realidad un 33% pues aquí la gente pregunta ¿y cuánto tiempo duró la vacuna? hay que observarlo lleva más de 10 años hasta ahora ha funcionado pero eso con el tiempo en sarampión tuvimos que poner una segunda dosis en hepatitis B ponemos tres dosis para subir al 95% de prevención y si te da una vez la culebrilla te vuelve a repetir si bajan los linfocitos ok así que no te creas que porque te dio una vez no te va a volver a dar te puede volver a dar ¿para culebrilla? tiene que ser por cesta médica y tienes que ir a las farmacias porque es congelada pues muy bien pues pues tú eres candidato pues muy bien pues para eso que estamos para eso que te metan una ciencia comparativa acuérdate mitad de la gente si mitad de la gente no mitad de las comunidades si mitad de las comunidades no esto es la comparación de la ciencia real exacta con valor P menor de .05 yo puedo tirar una moneda al aire y tengo 50% chance que salga cara o que salga cruz pero yo también puedo tirar 10 corridas y salen 10 caras o puedo tener 4 bebés y salen todas hembras y después puedo tener 396 más y al final la X y la Y es 50-50 el que le digamos a alguien que es un chancletero es ser ignorante porque si esa persona fuera un padrote y tuviera 400 hijos tendría 200 varones y 200 hembras lo que pasa es que no tenemos 400 hijos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 así que el número de observaciones que tú tienes no te permite generalizar hasta que tengas un número respetable cerca de 400 después de 400 observaciones usted puede hablar mientras tanto no pasemos juicio bien importante el concepto de la estadística y en este caso bien importante entender que estos estudios que le voy a presentar tienen que tener un rigor científico para tú poder hacer una comparación de chinas contra chinas y el número que te voy a dar no te va a gustar pero es la realidad gracias es la realidad de donde estamos y tenemos y tenemos que tenemos que aceptarla como algo que es vitalmente importante este en 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 entender donde estamos y porque la gente dice que esto esto es una batalla perdida o porque esto no se puede hacer o esto es difícil de hacer es difícil pero no es imposible y se puede hacer y yo creo que lo vamos a hacer obviamente el mosquito está bien adaptado a transmitir dengue y fiebre amarilla y chiquicunia le gusta a la hembra la comida de la sangre del ser humano de día yo una vez tuve secretario en un refugio y la gente estaba poniendo ese repelente de noche y yo pero que tu haces no que viene el dengue el edes de jipta pues chicos si no pica de noche que es esto póntelo cuando te pica que es de día si tu sabes que algo es a cierta hora pues ponte el repelente antes de esa hora para protegerte pero no te lo pongo a la noche antes porque eso dura 7, 8 horas máximo hasta menos hay unos nuevos ahora que son long acting pero o sea póntelo cuando cuando es la acción tengo un chiste ahí pero hay damas así que me voy a me voy a me voy a restringir ok pica de día y obviamente le gusta estar cerca de nosotros él no quiere estar afuera yo tampoco yo de noche busco mi camita en mi casa junto a mi esposa si es lo que yo busco yo quiero estar afuera este mosquito quiere estar con nosotros y le gusta debajo de la cama le gusta en el closet y le gusta cuando estás en la computadora por la mañana que estás ahí en ese mueblecito ahí que está escondido Javier me decía no, no quiero salir digo pues si tienes menos riesgo afuera que adentro no es que no tengas riesgo afuera porque hay un mosquito que no puede entrar todo el mundo quiere entrar pero no todo el mundo entra así que allá afuera y adentro pero el riesgo grande es adentro así que la fumigación ayuda a los que están afuera y que son adultos porque no pueden matar una larva así que la fumigación tiene un 3 un 5% de efectividad ahora cuando yo estaba en Secretaría de Salud y la gobernadora me llamaba porque venía alguien importante a prestarle la casa del convento la casa playa allá en Fajardo y allí no se podía entrar porque había tantos mosquitos que te mataban ahí tú fumigas y la gente te lo agradece de verdad porque bajas la población hay momentos que tú tienes que fumigar tienes que fumigar porque si no te comen vivo así que hay siempre como dije hay momentos y hay momentos pero no va la fumigación que hacen los alcaldes eso no va a entrar en las casas eso va a estar en la calle y ayuda no es que no ayude pero la efectividad no está buena para la parte arial es buena porque fue arriba ¿verdad? donde hay mosquitos ahí arriba en los techos pues no se quiere meter mucha gente mira te va a meter el PES contra la asociación y que te haga una buena encuesta de la casa incluyendo los techos yo pago por eso tú te vas a meter en mi casa y tú me vas a chequear todos mis sitios y me vas a chequear los techos y tú me vas a asegurar que mi casa no tiene ningún riesgo de dengue yo pago por eso eso es un valor eso es importante y ustedes tienen esa capacidad y hay que saber cómo usarla pero de hecho es que le gusta estar cerca de los humanos y lo mira con las cositas blancas el que yo maté tenía cositas blancas y me puse furioso y dije tengo que esperar siete días a ver si me da la chiquinguña esta ¿por qué? porque la persona que fue a trabajar en mi casa en el aire acondicionado cuando yo acá a casa me dijo doctor Rullán que bueno que lo veo tengo chiquinguña déjame algo para el dolor yo decía te digo algo para el dolor pero que dolor de casa tú me has traído a mí porque tú estás en mi casa y tú tienes eso en la sangre y aquí si hay un mosquito tú lo vas a infectar y después el mosquito me va a infectar a mí después que tú te vayas tú te fuiste perfecto con el cheque y yo me quedé con el mosquito es así 15% ¿todavía si el mosquito lo pica esa persona no va a seguir pero tiene efectos que no resuelve el virus y esas personas hay un 15% de la gente mayor que lo va a tener crónico la gente joven en siete días se le va y la gente con enfermedades crónicas o el bebé que murió ayer pues hay gente que le da más más complicaciones te da una vez por vida pasa que están diciendo que hay otros tipos de chiquingunia que pudieran venir pero ahora mismo el que está en Puerto Rico es uno nada más y te da una vez por vida y más nada ¿el mosquito entonces tiene que picarlo en los primeros siete días? el mosquito te pica y ese mosquito vive un mes pero pero si 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 él se va yo tengo problema en mi casa por un mes si lo picó un mosquito a él y él tenía en la sangre la chiquingunia o él me dijo que estoy me dio ayer chiquingunia tengo fiebre vine a trabajar para que esté el doctor me venga a ayudarlo y yo dije Dios mío para que tú estás aquí muchacho pero obviamente lo tuve que resolver un problema pero él no sabía que él era el portador eso es lo que es problema que cuando tú tienes chiquingunia o dengue tú eres el portador tú eres el que infectas al mosquito pero en dengue 80% a veces tú no lo sabes así que no lo puedes hacer pero en chiquingunia todo el mundo tiene síntomas chiquingunia si lo debes hacer y tienes una responsabilidad de hacerlo 7 días después 7 días después que tú empiezas la fiebre tú tienes el virus en la sangre hasta 7 días en esos 7 si pasó 7 días ya sabes que si no tuvo dengue y no tuvieron cinto de peligro entonces lo puedes cambiar a otros medicamentos que no tienen olipi y parador y lo puedes poner en medicamentos más fuerte como lo que es Advil o Alive o Motrin o lo que sea que es más fuerte porque ya tú sabes que no tiene dengue pero si tú no sabes si es dengue o chiquingunia si tú le das aspirina le puedes hacer más daño los primeros 7 días tú no puedes saber cuál de los dos es y no puedes darle nada más que apanador y tinerol después del día 7 ya tú sabes que es chiquingunia que no tuvo los signos de peligro entonces tú le puedes dar algo fuerte para el dolor de las coyunturas sin hacerle daño por 28 días ese tipo me dio a mí un problema 28 días y cuando me picó el mosquito yo me acuerdé de él pero gracias a Dios el mosquito ese no fue él no llegó donde él la persona infectada ya pasó dos meses y viene un mosquito y lo pica el mosquito se va infectado no 7 días nada más por eso es que el labor de ustedes es tan importante ustedes están ahí al momento que ustedes pueden darnos información a nosotros crucial porque mira esta persona está infectada ok 7 días hay que vigilarlo esos 7 días donde tú vas a estar como cuarentena estamos haciendo lo que la gente con ebola que está volviendo de África que están furiosas las enfermeras por 7 días yo te tengo que chequear a ti y esos 7 días tú no infectas al mosquito rompimos el ciclo rompimos el ciclo si un mosquito no se deja infectar por ti por 7 días pues yo llevo desde mayo y antemayo hablando de eso aquí hay una responsabilidad social porque aquí todo el mundo tiene síntomas con dengue no porque 80% de la gente no tenía síntomas dengue es distinto a chiquingunia aquí tú tienes una responsabilidad repita la pregunta cuando la hacen ok ok la pregunta es hipotética y la pregunta es que en su casa a todo el mundo le dio chiquingunia excepto a su hija y la pregunta es si ya han pasado un mes desde que usted le dio ok si el mismo mosquito el mismo mosquito otros mosquitos todos allí con la sangre de ustedes esa semana no le hubiese dado pero si tú eres el primero o sea posiblemente tú eres víctima de que picaron a tu esposa ayer y tú llegaste por la noche y por la mañanita te picaron a ti el mismo mosquito que la semana pasada ella infectó o que ya estaba infectado por los 28 días no es tan fácil si una hembra está infectada pone huevo el huevo está contaminado por no no él tiene que buscar a un ser humano para infectar en rabia no con las mangostas la mangosta transmite el virus por la placenta es un mamífero por eso el problema que tenemos de rabia en Puerto Rico con las mangostas y aquí tenemos dos millones de mangostas ok tenemos 25 moldeduras al día casi siempre de perro pero y hay gatos pero también hay mangostas pregunta ok la pregunta es cuánto tiempo duran los síntomas de chiquingunia el 90% de la gente 7 días o menos y gente saludable joven no van a tener complicaciones los bebés las mujeres embarazadas los viejitos las personas con enfermedades crónicas un 15% de ellos puede tener hasta por 3 años pero como esto empezó en muchas de estas islas o muchos de estos países que no tenían buena epidemiología pues Puerto Rico está escribiendo la historia de chiquingunia para el resto del mundo ahora y la gente está diciendo no vayas a Puerto Rico porque hay chiquingunia nosotros somos el foco de la infección ahora ok y lo vamos a hacer por un buen rato porque aquí hay chiquingunia y cada vez van a haber más ok 7 días ok la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre 7 días y 28 días? ok si tú estás infectado te pica el mosquito y el mosquito tenía el chiquingunia en él te toma 3 o 4 días en lo que tú desarrollas la fiebre periodo de incubación al momento que tú desarrollas la fiebre tú tienes 7 días ese virus en tu sangre en esos 6 litros que hablamos en ese torrente sanguíneo está el virus y en esos 7 días si un mosquito te pica tú entonces infectas al mosquito ya el mosquito se infectó y él va a estar dando la vuelta por un radio de una milla por 28 días el que él coja va a infectar por eso la pregunta del compañero es y si ya me dio a mi esposa ya pasó más de un mes pues ya en tu casa no debe haber ese mosquito no debe estar dando vueltas por ahí infectando pero si pasó hace una semana esa hija tiene que ponerle todas las mañanas repelente y de noche hay que asegurar que se fumigue para que en esa casa no haya mosquito esa es una casa infectada y esa casa debe estar en cuarentena desde el punto de vista mental de uno esta casa está en cuarentena esta casa no está libre esta casa tiene problemas así que esa es la diferencia entre 7 y 28 pregunta no te escucho un micrófono para atrás muy buena pregunta para dengue ya nos damos cuenta que el FDA está dándose cuenta que la gente que tiene dengue activa puede transmitir el virus y están haciendo la prueba del dengue como parte de la rutina para no donar sangre para chiquingunia somos la única jurisdicción en Estados Unidos donde la chiquingunia empezó y por lo tanto es donde está el vector en Key West hace dos años vieron el Aedes aegypti transmitirle a los residentes de Key West en Florida dengue y eso fue allá una cosa espectacular porque no tenían pero el único sitio en la abolición de Estados Unidos que tiene el vector del Aedes aegypti y transmitiendo activamente dengue y chiquingunia es Puerto Rico si no lo resolvimos nosotros no lo resuelve nadie por lo tanto hay que pelear y hay que meterse en la FDA a preguntar que hagan las pruebas para cuando tú recibas sangre no recibas sangre con dengue ok yo tuve cuando tuve cáncer yo tuve más de 60 transfusiones yo espero que las transfusiones que me hicieron a mí estén bien ok así que igual que lo de la vacuna para los mangostas no va a venir menos que nosotros la peleemos porque lo que hay en Estados Unidos son raccoons y otros tipos de vectores que no son mangostas las mangostas de St. John's las mangostas de Vieques las mangostas de Culebra no tienen no tienen rabia las que tienen son las de Isla de Puerto Rico y si nosotros no lo resolvemos y peleamos para hacer investigación clínica para desarrollar una vacuna de rabia contra la mangosta nadie lo va a hacer por nosotros tenemos que empezar a entender que todo el mundo que va a Washington a pelear tiene una agenda y el que llora consigue nosotros estamos demasiado pasivos pensando que nosotros somos el centro del universo y la gente nos viene a ayudar porque nosotros somos puertorriqueños eso no es así si tu quieres que chequeen la sangre para chiquingunia o tu quieres que chequeen la sangre que pongan una vacuna contra la mangosta nosotros tenemos que empezar a escribir las grants a pelear y a comentar de que somos participantes activos del sistema de lo contrario vamos a ser víctimas eso lo digo para todo el mundo y lo pongo en el libro porque nosotros somos tan buenos como cualquiera allá afuera pero si no peleamos no nos va a pasar nada igual que ustedes ustedes son los inspectores salud ambiental privados que tiene Puerto Rico eso es lo que son ustedes y ustedes deben tener su chapa bien puesta yo vengo aquí representación y yo voy a llamarle parte de la salud cuando yo valgo malo aquí y ellos me tienen a mi avalado para yo poder ayudar a hacer esto porque yo soy parte del sistema de salud pública de Puerto Rico ese es tu rol en la época que no llueve de enero a junio es el momento más importante para meterle mano a todas las encuestas ambientales esta urbanización tiene 60 casas tiene 15 abandonadas y 45 habitadas de las 15 abandonadas yo encontré esto 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 y esto yo necesito que para el viernes esas 15 casas alguien las resuelve y me diga que ya están limpias o ya no tienen criadero de mosquitos y las 45 que fui a chequear donde había gente que tenía dueño yo le di una carta al dueño le di 3 días para que resolviera esto 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 y esto y después yo voy a chequear de aquí en un mes y voy a decir esta comunidad a una milla radio del mosquito no va a tener problemas durante la época de lluvia cuando llega la época de lluvia llega el primer caso yo tengo la prueba rápida y encuentro que hay dengue allí en ese momento esa comunidad se va en cuarentena y yo voy a chequear a todo el mundo por los próximos 7 días a ver si le dio o no o chiquingunia o dengue y si no le dio y chequea a todo el mundo la comunidad tuvo suerte como tuve yo con el que fue a arreglar la acondición de mi casa pero de lo contrario la comunidad entonces es una comunidad que está activa y hay que vigilarla eso es lo que estamos hablando es un plan para la temporada pero más importante un plan para las no temporadas prepararnos hay que hacer hay que hacer un esfuerzo concertado de todos los participantes porque dengue es un problema de todos esto tiene que ser una coalición cuando nosotros hicimos anoche yo estaba en un restaurante el hipopótamo después de la actividad y me decía el señor doctor Ryan déjame darle un abrazo porque dice usted fue el que ayudó a que aquí no se fume en ningún sitio adentro y yo desde el 2006 para acá yo llego a mi casa con la ropa limpia todas las noches y yo antes llegaba a mi casa apestado porque me fumaban en la cara ustedes pelearon por Puerto Rico y ustedes sacaron el cigarrillo de las barras de los restaurantes de los casinos y todo el mundo decía que ustedes iban a fracasar y no fracasaron los casinos están llenos los restaurantes están llenos la gente se mudó afuera los que querían fumar le pusieron una mesita afuera y están felices pero tú sabes que apostaban en contra de lo nuestro y se logró entonces tiene que ser en coaliciones en coaliciones y donde está Paco coaliciones no Paco se levantó la mano yo que era Paco la cántra Paco bien primero y después vamos a ver hay un recurso que pocas personas lo saben y es que los municipios ya hace como algunos 7 o 8 años están cogiendo las propiedades que están abandonadas que están leyendo que encuentran al dueño a la rega y le ponen un grabable es cierto es cierto y hay una ley que los protege es verdad es verdad pues eso tiene que entrar una base de datos para que todo ciudadano que quiera chequear sepa cómo está eso en los restaurantes yo cerré cuando fui secretario más de 10 restaurantes yo cerré la bombonera dos veces el gato te acuerdas el ratón yo cerré restaurantes pero por qué los cerré porque tú cierras el primero y los demás se ponen en fila y entonces uno tiene que ser fuerte al principio para que la gente te respete y después entonces la gente va con respeto pero en este caso es lo mismo nosotros tenemos que decir la comunidad es mía y esto va una milla alrededor mío esto es parte de mi aire o esto es parte de mi espacio tu privacidad termina donde comienza la mía y aquí tenemos que trabajar esto como un problema de comunidad por eso cuando Freddy Casta estaba a cargo de esto y tenía a todos los muchachos del club de leones y el club de rotarios y tenía a todos los voluntarios y cuando fuimos a los cementerios y prohibimos que pusieran ahí plantas o flores reales tenía que ser todo plástico que no podía entrar nada esos años aquí había control de dengue bastante bueno y yo me acuerdo los años que yo fui secretario no hubo problema de dengue los cuatro años que yo fui secretario y después cuando volví a segunda vez esas cinco temporadas nosotros trabajamos bien duro en la época que no había lluvia la época que no hay lluvia es la época para nosotros trabajar y cuando llega el primero junio decirle señora secretaria de salud Puerto Rico Pest Control Association evaluó esto 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 y esto y yo le garantizo que aquí aquí usted tiene una comunidad segura úseme a mí para hacer las encuestas ambientales y yo decirle a usted dónde está el problema y yo se lo voy a resolver eso hacemos en privado las ambulancias en Puerto Rico 10% son del gobierno y el 90% son privadas los laboratorios en Puerto Rico el 95% son privados los hospitales en Puerto Rico el 90% ahora son privados eso no significa que privados y públicos no pueden trabajar juntos dame la meta dame la política pública yo la sigo pero dame las herramientas a mí para yo ser parte de tus ojos por eso yo estoy aquí hoy por eso yo vine hoy yo no vine a hablar de dengue yo he hablado de dengue en el cajito la semana yo vine para tratar de decirle a ustedes vamos a trabajar juntos y cuando venga Brenda Rivera para acá y Brenda ya yo le di a ellos la charla ahora tú encárgate de asegurar que ellos son tu ejército eso es porque yo vine aquí hoy el virus no puede ser transmitido por perro o gato que sepamos hasta ahora es humano vector humano mosquito humano mosquito el de chiquingunia perdón puede que haya en otras partes del mundo algo pero no está claro pero no no creemos que es importante ok vamos entonces a lo que vinimos que era la data de la comparación de los 400 se acuerda que llevamos por ahí ok estas son intervenciones que lo que estamos hablando que hay que hacer aquí de comunidad con mensaje educativo llevando ojuelas a los sitios diciéndole cómo se transmite no pongas criadero estilo otro va 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 la efectividad de reducir los índices del ALBA cuando ponemos abate ok vamos a evaluar 21 estudios que se pueden comparar se chequearon 400 más de 400 35 textos con fuente y de eso lo que funcionó que verdad tenía estudios comparativos de China contra China de maranja contra naranja pues eran 21 esos 21 estudios que nos dijeron comparación acuérdate comparación que 25% de las veces es efectivo hoy día 25% yo estoy 17% entre 17% y 37% seguro yo estoy 95% seguro que está entre 17 y 37% la efectividad pero el promedio es un 25 yo estoy satisfecho con eso no yo quiero más y tengo que empezar a trabajar a ver como yo empiezo a mejorar esto porque cada ciencia se puede mejorar no está mal 25% pues yo quiero más yo quiero más yo quiero llegar a esa casa y decir mira yo soy la persona que te voy a mantener a tu casa libre de cualquier problema de dengue y chiquingunia confía en mi que yo tengo las herramientas hubo bastante heterogéneo se pudieron comparar chinas con chinas ahí está aquí está la fuente el que lo quiera ver en un estudio 2011 ¿qué tenemos que hacer? esas son cosas que ustedes pueden hacer para subirse 25% hay que ponerle las cortinas insecticidas que está impregnado ahí las cortinas están ahí en las casas no es la cosita esta a ver amarilla eso no es el amarillo ustedes no es de eso es de eso para la comida o algo y pintura también que tenga hay ropa también trampa autocida de Ovitra la voy a enseñar ahora obviamente hay países como Brasil o el mismo Islas Caimanes que han traído los mosquitos genéticamente modificables que son estériles y que obviamente van a bajar la población de mosquitos infectivos Puerto Rico no lo ha hecho pero posiblemente en el futuro lo haga y hay que estar listo para esto porque esto es parte de las herramientas que pudiéramos tener y obviamente unos mosquitos que no transmiten la enfermedad que son más fuertes que la de Egipta y sacan a la de Egipta del sistema ¿por qué aquí nunca hubo West Nile Virus virus del Nilo en los caballos chequeamos todas las aves y nunca llegó porque el Dengue es más fuerte y no permitió que entrar aquí porque el H1N1 arrasó porque era más fuerte que el H3N2 y que la influenza y se quedó con Puerto Rico en el 2010 2009 se quedó con Puerto Rico y hay hay viruses y hay virus y hay mosquitos y hay mosquitos y tú puedes tener un mosquito más fuerte que tú lo infectas y te rompe el ciclo pero eso va a tomar tiempo eso no es tan fácil eso no es tan fácil pero eso es mirando hacia el futuro que tenemos en las herramientas posibles estas trampas esto es cuesta poco comparable a más caro a gold standard y a trampa tiene poco mantenimiento y no usa pesticida pues ese Sticky Gravit Obitraps ustedes como asociación deben tener una posición y decir mira nosotros recomendamos esto por esto y esto hicimos los estudios el doctor Ruyán hablado por el doctor Margolis porque esta presentación es prestada de la gente CDC está recomendando esto ¿qué es esto? explíquenme ¿qué es esto? y ¿cómo trabaja? posiblemente el compañero aquí pueda como consultor hablar de eso o traer algo como eso también o traer a alguien que hable de esto ¿por qué? porque supuestamente es costo bajo comparable a los caros y tiene bajo mantenimiento y no tiene pesticida y 80% es reducción en densidad de mosquito yo lo que quiero es que tú vayas a mi casa y me saques el problema yo no sé a mí no me interesa si tú fumigas si tú pones la albicida si tú pones un Obitrap lo que sea pero que a mí no me dengue semi agente de protección y ponte al día para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona ahora vamos a ver la parte diagnóstica nueva en cual tú puedes ser muy importante porque ya se acabó eso de mandar la prueba al CDT el CDT la manda entonces a CDC y de aquí a tres semanas te dice mira no te llamaron por lo tanto yo creo que no tuve dengue así era porque era un laboratorio de investigación aquí el que dice que aquí CDC existe o que que CDC en Puerto Rico es el CDC no sabe lo que es CDC yo me entrené en CDC con hermano de Carolyn y CDC tiene una oficinita bien pequeñita en Puerto Rico para hacer cosas de dengue para el mundo no para hacer laboratorio del departamento de salud son dos cosas distintas nosotros nos aprovechamos que CDC tiene una oficina en Puerto Rico y le pedimos por muchos años que nos hicieran las pruebas a nosotros porque tienen la mejor tecnología pero no tienen que hacerlo y cuando yo estuve en la última vez de Epidemodos de Estado pues llegamos a unas conclusiones de que el departamento de salud iba a hacer la serología rutinaria y la tiene al lado de CDC en un edificio y la está haciendo muy bien ahora doctor Iván Ferrer y el departamento de salud está haciendo la vigilancia pero tú sabes que posiblemente pronto ni hay que hacer ni que eso miren esto antes era complicado y lento necesitaba dos especímenes uno para la parte aguda y otro para la parte convalescente uno al principio y uno al final cuatro semanas aparte son académicos ya los siete días a mí se me fue la fiebre yo quiero saber más de ti doctor nos vemos bye tengo un jugador no sé esto esta noche estoy muy ocupado es la verdad nosotros vamos al doctor la regañadiente a hacer fila ¿quién quiere ir a hacer fila a ver un doctor? nadie por lo tanto la gente no volvía para la prueba para la prueba tarde a las cuatro semanas a volver ¿para qué? a mí se me quitaban los síntomas y obviamente no era útil para diagnóstico clínico porque ya era académico pues hoy es más rápido y más efectivo una sola muestra de sangre y tiene unas pruebas diagnósticas aprobadas que tienen que que tienen que estar dentro de los laboratorios clínicos de Puerto Rico le voy a decir algo que los va asustar un poco pero lo tengo que decir en el 2010 pensamos que habían 60 muertes de dengue de esos que le dio el dengue hemorrágico pensábamos que eran 60 las mandamos las biopsias o parte de eso al CDC Atlanta y nos llamaron para atrás y nos dijeron oye de esas 60 hubieron 20 que no fue dengue ¿cómo que no fue dengue? que fue leptospira 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 la orina de los ratones ellos no van al baño ellos no van a usar el sistema de acueducto ¿dónde orinan los ratones? por el lado ¿y qué pasa cuando hay lluvia aquí? ¿qué pasa con el fango? pues se riega el fango y el hijo tuyo el hijo mío si no tiene una cortadura en las manos o en los pies pues yo no sé si es normal todos los niños tienen cortadura por XYZ jugando baloncesto jugando béisbol lo que fuera y tú vas afuera a jugar con los amigos tuyos o tú vas a pescar o tú vas a camping a un sitio y llega el fango y entra por la sangre para adentro por la piel para adentro y te infecta el leptospira y 10% de la gente se muere a los 4 días es fulminante 10% el 90% de la gente se resuelve solo oye que médico bueno yo tengo pero ese 10% tiene que hacer el diagnóstico ahí y cuál es el problema que cuando hacemos la prueba para leptospira en Puerto Rico la mandamos a Estados Unidos y vuelve en una semana el que se iba a morir se murió o sea que si tú quieres una prueba rápida para algo es para leptospira porque tengo que saberlo ahora en esta visita doctor tenga leptospira sí o no porque la antibiótica es penicilina bien fácil pero si no me dice en esta hora yo no sé si yo tengo leptospira o no y es lo mismo de dengue fiebre aguda dolor en los huesos cansancio al principio toda la enfermedad empieza con fiebre así que hay que saber pruebas diagnósticas rápidas para muchas razones una de ellas siendo para que descartes leptospira ok y otra para que sepas si es dengue o no y puedas entonces saber si vas a tener que entrar en cuarentena o no esa comunidad si tiene o no tiene dengue y obviamente vamos aquí a repasar lo de periodo de incubación aquí te infecta el mosquito estás siete días seis días incubando y cuando te empieza entonces la fiebre desde el día uno hasta el día siete aquí en esta esa semana que tienes el virus en la sangre que si te pipa el mosquito el mosquito se infecta esos siete días que hablamos pues hay unas pruebas que tú las puedes hacer en el día tres para arriba que es el IGM mac elisa después del día tres y hay una que se puede hacer desde el momento que tú estás y hasta antes que tienes fiebre que estás buscando el ADN y esta que está aquí te abre una ventana porque la puedes hacer mucho más temprano que esta igual que ebola si tú tienes alguien que viene de África Occidental y tú piensas que tiene fiebre dolor de cabeza dolor de músculo dolor abdominal vómito o sangre y tú piensas que es ebola y tú haces la prueba de sangre ese día que le empezó los síntomas pues va a ser negativa porque la prueba es positiva después del tercer día es esta después del tercer día y hay una como esta el PCR que como estás encontrando el virus y tienes el ADN la puedes hacer desde mucho más temprano desde aquí hasta acá y esta es la que tú quieres cuando es temprano ah yo llevo ya cuatro días con síntomas pues le puedes hacer esta no yo no he empezado yo empecé con síntomas ayer ayer esta va a ser negativa porque esta es después del día 3 también debe ir a un médico que sepa y te ayude mira yo me hice el IGM y salió negativo al día 2 pues falso negativo y esas pruebas están ahora disponibles en un kit que tú puedes decirle mira vete a este laboratorio y en una hora tú me llamas para decirme si la tienes positiva o no en una hora y pronto no sé cuándo ustedes mismos lo van a hacer allí en el campo como se hace la muchacha la del embarazo en la casa o la prueba de HIV que la puedes hacer en tu casa ahora va a llegar a eso mira yo chequeé déjame verte a ti mira aquí hay tres casos de dengue uy esta casa está por un problema hay una milla alrededor le hay que poner cuarentena checate bien todos los criaderos una milla de aquí y obviamente acabo con lo que empecé que es lo más importante que es la vigilancia aquí hay que saber quién es quién y dónde está dónde todos los días obviamente el sistema pasivo el departamento salud con los inspectores que los va recogiendo todas las semanas en todos los CDT en las oficinas médicas las muestras para mandarla al CDC o al departamento de salud y obviamente pues casi siempre en época que no hay dengue un 10 un 20% salen positivas pero cuando hay epidemia como chiquingunia ahora más de 40% de las pruebas van a ser positivas yo le digo a la gente tú tienes chiquingunia sí oye estuvo ayer en sala de emergencia 14 horas esperando para que me hicieran la prueba de sangre pero si ya tú sabes que todo el mundo no tiene la comunidad y está dominante qué importa que tú sepas si es positivo o negativo si ya está la epidemia eso es la vigilancia es al principio para saber si es chiquingunia o algo más una vez ya llegó y es dominante tú no tienes que hacerte ninguna prueba de nada no que si los planes médicos para qué te vas a ver con los planes médicos para que te cubran porque no tiene que ellos entonces estar exigiendo cosas que son en contra de la salud pública y eso es bien importante trabajarlo y pelearlo porque muchas veces la salud pública es para alertarle al médico esto es lo que está pasando en la comunidad una vez ya llegó y está reado por todos lados no te va a ayudar nada no que me la exigen pues mal exigido porque eso no es la vigilancia es para alertar cuando algo está entrando y que se llegó y que es dominante una vez es dominante ya es dominante y cuando baja sabe que bajó así que es bien importante saber cuándo usar vigilancia desde el punto de vista del árbol para saber cómo está el bosque y una vez ya tú sabes cuál es el tipo de bosque ese bosque va a ser ese bosque y obviamente hay escuelas de medicina como la de Ponce y la Universidad de Puerto Rico que están haciendo estudios de vigilancia y también lo de la vacuna y también para chequear cuán bueno funciona o no funciona los sistemas de vectores hay mucha investigación en dengue y eso es bueno y obviamente salud boricua que es lo que estoy diciendo de ustedes ahora eso es lo que viene aquí a la de ustedes que es salud boricua porque tú eres el ojo y tú eres que tienes que estar diciendo dónde está el problema el público debe saber que puede participar hoy día tenemos internet tenemos teléfonos inteligentes tenemos celulares tenemos fotografías nosotros hacemos mil cosas todo el mundo se le confiesa a Ojeda mira yo voy al programa Ojeda mira está entrando mira los rian el doctor rian esto mira la foto esta mira los otros eso es bien bueno está todo el mundo participando chequeando lo que está pasando pero eso es lo que tenemos que usar para esto también cómo lo vamos a hacer nosotros a través de esta asociación a dónde va a llegar la información a quién se la van a mandar quién la va a recolectar a quién se la van a mandar a ustedes cada cuánto tiempo cómo se va a montar el sistema de vigilancia pues eso es participar que el sistema los ayude a ustedes a decir mira nosotros como asociación tenemos esta forma de hacer vigilancia y se estandariza y se chequea y se hace de abajo para arriba no es de arriba para abajo es de la base para arriba siempre las cosas que funcionan y obviamente va a ser más rápido más sensitivo y obviamente se usó para erradicar la viruela en el mundo mira tengo una foto ¿tú viste a alguien con esto? sí hay tres ahí pum 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 vacuna a toda esa gente ¿por qué? porque había vacunas y no necesitaba refrigeración yo tenía la vacuna aquí en el bolsillo conmigo pero tenía la foto de lo que era un caso de viruela mira ¿tú viste un caso así? sí hay tres allí vacuna a toda esta gente y así fuimos erradicando hasta que en el planeta ya no hay viruela y obviamente también en salud boricua ¿qué anda por ahí? puedes preguntar también ¿cuáles son los síntomas queridos? la última vez que llenaste la encuesta yo no tuve ningunos síntomas recibiste la vacuna influenza y somete y estás dentro de un sistema para mantenerte en una red pero ustedes deben ser parte de esto y deben tener mira el Pest Control Association hacemos este tipo de encuestas hacemos este tipo de información la unimos y tenemos estas son nuestras metas estos son nuestros logros y ese 25% va a subir tiene que subir tiene que subir porque haciendo esto podemos ser mucho más efectivos yo creo que ha hablado mucho y este pregunta no son accesibles ahora mismo al público general pero sí a los laboratorios clínicos y a los médicos que lo quieren hacer en su oficina al momento que ven al paciente prontamente cuando suba un poquito más la sensitividad pero en particular el valor predictivo positivo que es cuán seguro yo estoy que esta prueba positiva es en verdad positiva porque tú no quieres falsos positivos ni quieres falsos negativos a mí me afecta lo que pasa en las casas de los vecinos míos y yo si estoy con un sistema que me cogen completo la urbanización estoy más tranquilo que simplemente si hace en mi casa y la junta de directores también están ansiosos porque no tengamos en nuestras comunidades estas enfermedades así que otra vez pero las coaliciones lo de nosotros dejar de fumar tomó 6 años lo de balas perdidas me tomó 4 años yo tenía el estudio yo lo había sacado y la gente no entendía que la bala no estaba perdida yo tiré la bala para arriba y se perdió se fue cuando le enseñamos eso mismo que tú acabas de hacer el diagrama que bajaba una milla más abajo a 300 pies por segundo y penetraba el cráneo y dijeron saca la bala que yo tiré hace daño la bala que tú tiraste hace daño ah yo no lo sabía perdón 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 no se deja de hacerlo y así fuimos hasta que pudimos así que tienes que diagramarlo para que la gente lo entienda esto no es un problema de tu casa esto es un problema de tu comunidad y hablando de una milla porque si el mosquito fuera 5 millas pues el problema es de 5 millas si el radio del mosquito es una milla lo que pasa es que cada casa tiene una milla entonces más allá es una comunidad pero tiene que haber otra vez insisto en que la encuesta en la época de no lluvia es crítica lo que hacen los cubanos es correcto la parte más importante aquí es la parte de la encuesta ambiental y yo asegurar que esta comunidad no tiene ningún criadero y cuando ven un caso aquí yo doy mi reputación que aquí no vienen casos y si hay un caso cuarentena hasta que sepamos donde salió ese caso y que no hubo transmisión una semana más adelante y cuando vayamos haciendo esto y en Puerto Rico hay 10 sitios calientes hotspots de dengue que todo el año hay dengue y te dijo tortuguero por decirte uno pero hay 10 y la vigilancia sabe donde están Brenda Rivera dime donde están esos 10 sitios vamos a trabajar contigo un estudio para tratar de trabajar a ver si ese 25% lo subimos a un 60 un 80 algo aceptable para poder decir aquí en mi comunidad no va a entrar el dengue bueno una última pregunta y seguimos es correcto tiene que tener mucho cuidado tiene que tener mucho cuidado yo también que tengo tramplante de médula ósea si quien tiene más riesgo de complicaciones de los síntomas la gente que tiene enfermedades crónicas la gente 65 años o más la mujer embarazada y los bebés el origen que entendemos que de Mozambique y que allá pues obviamente nos hicieron estudios para entender donde sale claramente pero si ahí fue que se acerró primeramente esta enfermedad lleva mucho tiempo cuando yo estaba en el 2001 de secretario nosotros dábamos conferencias que esto venía para acá lo que pasa es que no sabíamos cuando iba a llegar y cuando llegó dijimos wow que es esto míralo aquí míralo aquí estábamos aquí diciendo espérate esto está por toda esta parte del mundo y hoy porque no llega aquí y entonces vimos que empezó a llegar Mozambique Maconda Language perdón es Pandoblau Pandoblau es lo que significa chicken guña en Mozambique este de Maconda estaba aquí y decíamos ya mismo viene para acá porque es la área del trópico igual que el dengue como aquella que le enseñe dengue pero no llegaba no llegaba no llegaba no estaba alvarado dando charla y cuando humano mosquito humano mosquito los aviones y obviamente una vez llega una vez llegaban a Italia en el 2007 pero allí no tuvo transmisión secundaria llegó el caso se aisló y no sigo para adelante como Ebola aquí Ebola aquí no va a seguir porque aquí no tenemos la transmisión inicial de la Ebola si el departamento del salón ambiental por lo general uniga a una obra donde se encuentra un poquito tanto el saliente como el culo pues mira yo no soy experto para hablar sobre ese tema yo sí sé yo participé cuando el doctor Googler hizo la cuestión arial que los aviones aquellos hicieron todo Puerto Rico para llegar con todos los techos y el resumen de eso fue que no se va a volver a hacer que no funcionaba para el esfuerzo ok o sea es políticamente favorable escuchar las máquinas por la tarde y por la mañana y que la gente esté tranquila de que funciona ayuda ayuda y ayuda al psiqui pero la efectividad es para el adulto y es un 3 a un 5% de efectividad el resto está en la casa en la larva debajo de tu cama en el closet o debajo de la computadora bueno ha sido un placer estar con ustedes espero que lo hayan disfrutado que tengan un almuerzo bien bueno y que Dios los bendiga buenas tardes gracias